En este momento no es una cuestión ya de ser médico o no, que sí que somos médicos, pero es una cuestión de tener la capacitación personal como para dar un paso adelante y decir, aparte de médico, principalmente soy ser humano, soy ciudadana, miro y velo y procuro cuidar la sociedad y el mundo, y aún por encima soy médico, con lo cual tengo más capacidad para hacerlo. Cuando uno tiene una conciencia clara y una conciencia de que esto es lo que hay que hacer, la valentía se desarrolla y la valentía se genera y el paso adelante es automático. El 11 del 7, por ejemplo, hubo 11 casos de PCR positivos en la región sanitaria de Sagriá. En Sagriá hubo el 22 de junio un fallecido y el 7 de julio un fallecido. Estamos hablando principalmente de una zona en que está confinada ya, no es que hay riesgo de confinamiento, no, no, ellos ya están confinados. En base a estos datos, correcto, que son de la Generalitat de Cataluña, día 13 de julio, nacemos y morimos todos los días y no es nada para dejar de vivir, porque la tenemos presente desde siempre, ¿no? Otra cosa es tener cautela, precaución y otra cosa es dejar de vivir por el miedo a morir. Y el miedo se está propagando. Hubo mucho miedo en marzo, pero ahora es impresionante. Vuelvo a decir, tengo un vídeo en YouTube que hice de rebrotes, PCRs positivos y falsos positivos. Son personas que se le han hecho un PCR y dado positivo, nada más. Un PCR es prueba de cadena de reacción en polimerasa, que es la prueba de detección que yo defendí en un inicio de la pandemia para no tener que confinar a la gente, claro, o sea, el protocolo 10 de febrero del 2020 la OMS lo recomendaba para realmente no confinar a la gente. Lo tengo en mis audios del 15 de marzo, del 17 de marzo, del 18 de marzo y sigo ratificando tal idea. Pero en absoluto es ahora esa necesidad, en absoluto. En aquel momento el aislamiento selectivo era importante. El confinamiento generalizado era muy, muy, muy dañino para toda la población, como así se ha visto y así se verá a medio o largo plazo. A una persona que no tiene síntomas no se le tiene que hacer un PCR porque se le están haciendo a todas las pacientes, tú entras en el hospital con una rotura de pierna y te van a operar de la pierna, te hacen un PCR. Si das positivo eres COVID. Por favor, eres un rebrote. Por favor, pero si te han dado un PCR. Y explico, esta prueba no solo detecta material genético del virus SARS-CoV-2, detecta también material genético del virus SARS-CoV-1 porque el 80% del genoma lo comparten. Bien, y voy a explicar un poco más. Detecta todos los coronavirus, virus asiáticos, lo dice la documentación oficial de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Muchos de mis compañeros, no médicos, pero incluso médicos también y otras personas, dicen, tenemos que avanzar más en la ciencia, en esto. Y yo digo, yo llevo cuatro meses sin parar investigando esto, estudiando esto. Y de verdad, toda la documentación oficial de la OMS lo dice claramente. Tenemos que saber diferenciar. Por eso digo, es tan importante interpretar la información médica, ¿no? Porque solo la puede interpretar una persona que haya... Que es médico. Exacto, que haya estudiado medicina, ¿no? O sea, y no solo un biólogo. Es que el biólogo... No, no, es que es más. Incluso, con todos los respetos del mundo, con todos los respetos del mundo, un especialista cirujano, un traumatólogo, no tiene la capacitación que tenemos los médicos de especialistas en medicina comunitaria para tener una visión global de lo que es el ser humano, global de lo que es la comunidad, global de lo que es la salud física, la salud mental. No, nosotros consideramos al ser humano de forma global. Es una especialidad infravalorada. Las personas se han sorprendido mucho, ¿no? De que un médico de familia como yo haya salido desde el principio, ¿no? De forma un poco más destacada a hablar de esto y realmente defender ciertas posturas. Pero es que eso es así, ¿eh? Eso es así. Sí, un psiquiatra, pues va a ver la parte de salud mental, un médico internista más la parte de física, pero el que puede realmente hacer un cuadro global y completo somos nosotros, ¿no? Los médicos comunitarios. Sí que es verdad que podríamos serlo todos, pero en este caso vemos que está fallando alguna cadena, ¿no? De la comunidad médica. Está fallando, evidentemente. Eso es innegable, porque las personas me dicen, pero hay médicos que en la televisión, lo siento, ellos no han estudiado la documentación oficial de la OMS o no lo analizan correctamente. Tengo vídeos y vídeos en YouTube. Siempre me he basado en documentación oficial. Ha habido muchísima contaminación científica, ha habido muchísima adulteración científica, muchísimos documentos científicos que no eran definitivos, que se daban a la comunidad médica. Bueno, ha habido... ¿Por qué motivación? Porque la motivación principal es salvar a la gente, ¿no? Curarlos, sanarlos. ¿O no? Bueno, sinceramente, a lo que lleva estas medidas y a toda la dinámica que ha habido en todo este proceso, a veces uno se pregunta si no será lo contrario. Que vuelvo a decir, los rebrotes son PCRs positivos que puede dar cualquier tipo de virus, lo dice el documento oficial del 9 de julio del 2020, ratificado del documento del 24 de enero del 2020, porque los coronavirus también infectan a los animales. Entonces, claro, que dio positivo. ¿Cómo no va a dar positivo? Pero es una amplificación del material genético. Se coge solo una parte del material genético y se amplifica. ¿El resto de la parte dónde está? Quiero decir, ya su descubridor ya dijo que no era para determinar y que no determina virus infeccioso. Eso quiere decir, doctora, que para entenderlo, que quizá no es exacto, pero para entenderlo mejor, que todos podemos tener quizá el coronavirus o tenemos parte del coronavirus, pero no está activo. Claro, podríamos tener. Exactamente. No es viable, no está activa. No se puede contagiar. Exactamente. Exactamente. Pero dicen que no, que una persona puede tener el coronavirus, ser asintomática, ser portador del virus, él está bien, pero puede contagiar a otra persona. Bueno, eso es lo que se fundamentan constantemente desde el principio, la contagiosidad de los asintomáticos. Y no es así. Eso es clave. Durante mucho tiempo se estuvo pensando realmente lo que podría haber una cierta infecciosidad cuando hay una convivencia muy, muy cercana. Realmente la OMS en su documento que declara los medios de transmisión del virus del 6 de abril del 2020 y que ratifica el 5 de junio del 2020, así lo dice, contacto muy cercano podrá ser, igual que las puertas de entrada, como por ejemplo la conjuntiva, no se transmite por los ojos. No se transmite por los ojos. No se transmite por los ojos. No hay que utilizar protectores visuales. Por favor, los youtubers que están diciendo eso y que han dicho que analicen y que muchos son médicos que analicen estos documentos oficiales. Por favor, se lo pido. Se lo pido a todos ellos. Médicos youtubers que están constantemente en Internet diciendo eso desde el inicio de la pandemia. Que si se infectaba por los objetos, que si se infectaba por los ojos, que si se infectaba por el agua, que si se infectaba por el aire acondicionado. Constantemente. Y eso no es así. La OMS ya lo ha ratificado. Pero el 6 de abril ya lo había dicho. Que eso sí que es meter miedo a la gente. Y esos médicos no los censuran. Es que es increíble. Sus vidas no los retiran. No los retiran sus vidas. Y por favor, le pido a ellos que recapaciten y que reconsideren su actitud. Porque ha hecho muchísimo daño. Entonces, doctora, para entenderlo bien, el coronavirus existe. O sea, no se puede negar la existencia del virus. Sí. Por supuesto. Yo nunca lo negué. Por supuesto. De hecho, un análisis en las aguas congeladas de Barcelona y tal dijeron que hace un año o dos años estaba allí. Claro que sí. Convivimos con los virus y las bacterias dentro del ecosistema. Vale. Entonces, existe. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se contagia realmente el coronavirus? Bien. Se contagia cuando uno está enfermo. O sea, tiene síntomas a través de la tos y del estornudo. Y que, por favor, no me digan que no es así porque lo dice el 6 de abril del 2020 la OMS y lo corrobora en modos de transmisión el 9 de julio del 2020. O sea, hace nada. Hace nada. En donde habla de los PCRs que no indican virus infeccioso. Lo dice el 9 de julio. O sea, es que, es que, es que, solo hay que ver eso. A través del tosido, ¿no? De toser. Claro. A través de la tos. Y del estornudo. Y del estornudo. Y contacto cercano. Vale, pero... Usted y yo estamos hablando. A la aire libre, no. Ahora mismo que estamos aquí, más o menos un metro de distancia, si yo tuviera el coronavirus, ¿se lo podría contagiar? No. Lo dice la OMS. Un metro de distancia. Ni un metro y medio, ni dos metros, como las... Un metro. El gobierno de España y las comunidades autónomas quieren describir y quieren realmente mostrar. Un metro. No se transmite por más. 9 de julio del 2020, 5 de junio del 2020. Por estornudo, por tos, y con un metro ya suficiente, ¿para qué llevamos mascarilla? Pues no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Porque, no tiene ninguna evidencia científica. Lo dice también el documento del 5 de junio del 2020. No existe evidencia científica de que las mascarillas protejan del virus. No existe estudios claros de alto nivel de evidencia que demuestren que realmente no tienen efectos dañinos. El 5 de junio del 2020, la ONS describe todos los efectos dañinos en población sana que tienen las mascarillas. Y yo estuve, desde que empecé, de las primeras que hablé de los efectos dañinos de la mascarilla, cuando nadie hablaba y cuando leí aquel documento que tiene en vigencia durante dos años, son documentos científicos, el 5 de junio lo leí y dije, no me lo puedo creer. O sea, me han hecho todo el trabajo. Porque ahí viene descrito. ¿Este documento ¿dónde se puede ver? ¿El ciudadano común lo puede consultar? Sí, en la Organización Mundial de la Salud. Yo lo tengo en mis descripciones, tengo el enlace. Sí, pero de todas las maneras volveré a subir los documentos para que la gente y también te los pasaré y podemos difundirlos a las personas, si queremos, para que todo el mundo lo lea. ¿Alguna utilidad? Sí, ¿Alguna utilidad tiene? cuando estás enfermo o eres médico y eres cuidador, sí. Vale, porque protege al otro de la infección, ¿por qué? Porque estornudas y toses. Entonces aquello hace barrera. Pero en asintomáticos, no. Los asintomáticos también se hablaba, contagian, contagian. Al final, la OMS dijo que no. La OMS dijo que no es rara since coronavirus outbreak.